Música Supuestamente di que la parte de la escuela cogieron la principal pero lo demás del sector lo dejaron abandonado por lo menos ustedes ven más o menos esa zanja que hay ahí llena de agua eso se trata de la situación del sector y muchas partes que es intransitable tú sabes, por lo menos hay algo que no está bien que deja el sector a medio talle como dice el refrán eso es como el que se lava la cara y no se lava los ojos que no ha hecho nada, entonces lamentablemente esperamos que las autoridades vengan y vean y nos den la mano como amigas de que se siga este sector trabajando y vean y nos��이 la segunda la segunda la segunda Gracias.